¡Listo! ¡Ya cae! ¡Ay, qué buen masaje ya! ¡Listo para otra semana de duro y mal pagado trabajo! ¡Ay, qué sé! Sí, bueno, muchas gracias. ¿Qué sigue, por favor? Yo, 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 yo. ¡Ay, qué bueno es conocer a tan linda colega! ¡Ay, disculpe, ¿eres masajista? No, pero soy muy bueno con las manos. Sí, sí, muy bueno, acá no muy bueno. ¿Pero por qué tanto que ayer hice gritar a mi mujer por tres horas? ¡Ay, tres horas! Pues, ¿qué le hiciste? Cuéntanos, ¿qué le hiciste? Cuéntales. Pues le hice el amor como por diez minutos, fíjate. ¿Y entonces por qué gritó tres horas? Porque después me limpié con las cortinas nuevas.